Tu pensabas que yo me iba a morir Me iba a morir, ay hombre Que si no era contigo, no iba a ser feliz No iba a ser feliz, ay no Pero si tu no me quieres, me quiere la otra Me quiere la otra Y si te vas de la casa, vuelvo y meto a otra A otra Pa' que mueva el boom, pa' que mueva el boom Pa' que mueva el boom, pa' que mueva el boom Pa' que mueva el boom, pa' que mueva el boom Pa' que mueva el boom, pa' que mueva el boom Pa' que mueva el boom, pa' que mueva el boom Pa' que mueva el boom, pa' que mueva el boom Serino pa' Tu lo verás que ya no te voy a buscar No, 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 no Por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás No, 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 no Tu lo verás ya yo no te voy a buscar No, 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 no Por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás No, 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 no Pa' que mueva el boom, pa' que mueva el boom Pa' que mueva el boom, pa' que mueva el boom Tú pensabas que yo me iba a morir Me iba a morir, ay hombre Que si no era contigo, no iba a ser feliz No iba a ser feliz, ay no Pero si tú no me quieres, me quieres la otra Me quieres la otra Y si te vas de la casa, vuelvo y vuelto a otra A otra Hey, when you say ICG, you say Infinity Tommy, come again, come again, come again, come again This one goes out to all of the girls and men attend us right now Them high heel wearing good up, good up, jump up and come to the front Don't come down and take your position Tell your friend them, hold your position I need your full compliance, now just follow what I say Bend on, push back, ooh girl, I like that Now bend on, push back, ooh girl, I like that Now this is the path where you take over, do whatever you want Grab all your friend them, grab all your ting them, show me sexy dance Pam, 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 show me sexy dance Pam, 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 show me sexy dance We know party normal, we know party normal We know who not a normal We know party normal, we know party normal We know party normal Every time we come Don't have a fuss We know party normal, we know party normal We are party normal, we know party normal We know party normal, we know party normal I need your full compliance Now just follow what I say Bendong, pushback Ooh girl, I like that Now bendong, pushback Ooh girl, I like that Now this is the path where you take over Do whatever you want Grab all your friend and grab all your thing And show me sexy dance Pam, 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 pam Show me sexy dance Pam, 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 pam Show me sexy dance You ain't in the drum your way